Desde 2002, Playboy México tiene como modelo a seguir el éxito editorial que la versión estadounidense ha cosechado durante sus 60 años de historia. Impacta profundamente en la vida cotidiana y en los valores culturales y sociales. En Playboy México están las mujeres más hermosas y los personajes que mejor representan nuestra época por sus acciones o pensamientos. La fuerza de nuestra marca radica en su herencia como ícono. La fuerza de nuestra marca radica en su herencia.